Días antes de que iniciara el ciclo escolar 2023-2024 en universidades y preparatorias del estado, los costos de los servicios en estos niveles educativos se encarecieron más de 2.5 puntos porcentuales de acuerdo con datos del índice nacional de precios al consumidor correspondientes a la primera quincena del mes de agosto de 2023, en tanto que Campeche se situó como la segunda entidad del país con la mayor inflación solo por rebajo del estado de Chiapas. Según este estudio, cursar el bachillerato y nivel superior este año será más caro para los padres de familia y jóvenes que se cosean su educación por sí solos, ya que la inscripción, reinscripción y mensualidades sufrieron un incremento y es que en el indicador de productos con precio al alza, la variación de aumento de costos de las universidades fue de 1.91%, mientras de las preparatorias fue del 2.69%. Asimismo, el índice nacional de precios al consumidor reportó en nuestro estado la mayor inflación del país arriba del promedio nacional, con una variación ascendente del 0.59% en el mismo periodo que se informa, mientras que de acuerdo con el reporte general, en la primera quincena de agosto de este año se registró un alza de 0.32% en comparación con la quincena anterior, es decir, la segunda del mes de julio. Y la inflación general anual se ubica con un promedio de 4.67%, mientras que en la misma quincena del 2022 fue de 0.42% y la anual de 8.62%.